Cuando lo miro al abuelo siento un dolor en el alma y uno se que por adentro mezcla de pena y de rabia ¿Quién iba a decir que un hombre que se brindó por su patria llega al final de sus días tan pobremente y sin nada? Doblado en dos por los años parece que se achicara Están sobrando las manos grandotas pero sin nada Son manos en callecinas de campesinos sin chacra que sembraron mil promesas y no cosecharon nada Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras Enderésame este rumbo de explotación y desgracia La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta La tierra no es el que tiene sino el que la trabaja Su canto nunca cantado le regaló a las calandrias o lo enterró surco adentro con su mejor esperanza Tal vez por eso mi canto que me ha brotado del alma Se levanta reclamando la tierra que él tanto amaba Siempre soñó que era suya la tierra que trabajaba Tal vez por eso y por hombre la fecundo su esperanza Con tanto sueño enterrado, con tanta rabia aguantada Le están sobrando las manos grandotas pero sin nada Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras Enderésame este rumbo de explotación y desgracia La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta La tierra no es el que tiene sino el que la trabaja La tierra no tiene dueño, la tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y resonance Y simplemente se responsara de su mejor esperanza hotel, la tierra es mujer ypler icky soñó que la tierra y las hay ADL Se Beijing cub dirigiráse en aclinación aquí Salud campesina que buscó La tierra no tiene sido lucha